Antes todo era perfecto. Yo era el amo del aire, era el rey de los cielos. Pero la curiosidad me hizo pisar un lugar que nunca debía haberlo hecho. Bajé a la tierra, convencido que era buena. Bajé a la tierra. Contemplaba su verde y su azul desde las alturas. Pero al llegar allí, perdí mi libertad. El ser humano es indolente. No tiene pensamiento. Y me apresó, me metió en una jaula y me cortó las alas. Cortó mis alas al viento. Desde entonces vivo preso. Ya no deseo volar como lo hacía antes. Ya no deseo tener en mis alas el cielo abierto. Quiero volver al aire, pero ya no puedo hacerlo. Quiero escapar de esta jaula y recobrar mi vuelo. Por favor, no quiero esperar. Gracias por ver el video. Vídeo. 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 Vídeo.